Eh, que no se si a que le seguimos jugando, ching, Chrono Trigger. Creo que si era para acá, para el norte. Si, es para el norte. Miren un changote. Ah, que diablos, vamos a matarlo. ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 PEMB1 PEMB1 Creo que todo está bien con ella. Muy bien, ya que no se lo vamos a matar. Pero ahora se murió. ¡Pum! ¡Morale pues! Hay que subirnos la vida. Andamos muy muy débiles. Una poción normal. ¡Uy! 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 ¡Listo! Ya, con eso será suficiente. Vamos con estas piedritas. Bien. Vamos a terminar con estos changos para ganar experiencia. Vamos a terminar con estos changos para ganar experiencia. ¡Pum! ¡Ah, no le quité tanto a hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí justo ahí! ¡Buah! ¡Ah, el cuchillo! A ver si es que sea piedra sin un mundo entre la magia. ¡Ah! Antes de que nos ataque. Tras me quitaron mucha, mucha vida. Tiene que volver a subir la vida con... Parece que me está mal estar quitando mucha, mucha vida. Así que vamos a tener que elegir mejor nuestras peleas. Pensé que había un camino secreto por ahí, pero no. Los cajamiquitos no son estas piedritas volcánicas. ¿La magia debe ser un árbol aquí, no? Sí. Es la más débil esclavo para el defensa. Resisten, resisten. ¡Waah! Y con mi ataque de hielo las acabaré. ¡Ping! ¿Ah no? Ahora sí. ¡Waah! ¿Ya somos de nivel? Parece que no. ¿Qué? ¡Oh mi vida! Hay algo. ¿Y ahora por aquí entonces? A lo mejor sí, pero no le he apretado a algo. Creo que por aquí no era entonces. Toda esta batalla fue en vano. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, ya tenemos un combate más ganado. Ya no hay que chocar con combates innecesarios. Contra gente que no es necesario pelear, ¿no? Solo nos gastamos y perdemos. Perdemos energías. ¡Ay, señor! Se quiere dejar de dar la vuelta por aquí. ¡Híjole madre! ¡Yale! ¡Fum! ¡Fum! ¡Fum!" ¡Fum! ¡Fum! No traes el mismo combo. como tú. Todo ataque, todo lo que tienen. Crítico. ¿Dónde era por aquí? No, Crono resiste. Oye, ¿nos fuimos a un lugar en el cual no sirvió de nada? Pero al menos aprendimos que estamos obteniendo bastante nivel. Ya sabes algo, ¿no? Ganar nivel. Voy a tener cuidado aquí porque voy a gastar este chango. Ahí está. No sé si no era aquí entonces, ¿para dónde era? Bueno, vamos a utilizar un refugio. Un refugio para subirnos a todos la vida. Oh, mira, aquí está este morrito. ¡Hola! Un refugio para subirnos a la vida. Ahí está. Yo estoy lleno de miro. Sí, yo lo sé. Lo sé. Lo sé. Yo voy a estar en miro. No sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Vamos, 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 vamos. Sabe que no va a ser tan fácil. Sabe que no va a ser tan fácil. Ok, contra de fuego, sí. Tendríamos que matarlos de un solo golpe. Ok. Otro bailarín. Hielo mortal. Creo que también no fue tan fuerte como debería. Solo tenemos que seguirlas. Tres huellitas. Y ya es todo. Ahora qué. Es uno de esos changos. Muy bien. ¡Uah! ¡Chiu! ¡Sí, lo logramos! Agua de tenas. Espera, ¿y si me están guiando para una trampa? No, no creo. No pensarían que alguien fuera a buscarlos. No, no, no. Tú vamos. Esa es la misma. No, no. Acábanlo limpa. ¡Joder, este hielo! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿Golpe reunido? ¡Patata ladrante! ¡Muy bien! ¿Pero qué para acá arriba? ¿Vamos a ver qué aquí abajo? ¡Vamos a ver qué hay aquí abajo! ¡Llevo! 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 ¡Genial! ¡Solo un simio! Y esos lanzantes. ¡Wow! ¡Patada sísmica! ¡Cuidado! ¿Qué guay puede haber hecho un ataque a esos que atacan a todos los que tienen el rango de ataque? ¡Pum! Susana salvaje. Es tan fuerte. ¡Qué me excita! ¿Ya es todo? ¿No hay bien nada más? Opa, lo podemos bajar. Muy bien. Ahí tenemos todo. Vamos a guardar. A ver si cualquier cosa. Todavía no vamos a usar todo. ¿Qué dice? Guardia Reptite. Todavía no vamos a usar todos nuestros poderes acá como que para curarnos. Solo para salvar y... Mira. No se volvió. ¿Aquí dónde está la salida? ¿Van a hacer el hoyo? ¿Van a hacer que tan duros son estos? No son tan duros. Bueno, al menos para Susana no. ¿Van a hacer el acae en el acae? Huay, 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 huay. Mira un dragoncillo. ¿Megasaurio se llama? ¿Poderes de hielo? ¿Poderes de hielo marcados con el Cuichilla? ¿A ver? ¿No se murió? Ya con ese ultimo parece que no. Otra vez poderes de hielo. Creo que lo que voy a hacer para matar uno de esos es un sable gélido, que es una combinación de los poderes de Olimpia y Crono. ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Este va! ¡Pum! ¡Ya! ¡Toy! ¿Te hicimos? Ok, vamos a hacer si es cierto. ¡Pum! ¡No se murió! ¿O o la otra vez han cambiado? ¡Soy un miracle! ¡Suena el maldito! ¡Buen trypo! ¡Esto te es el maldito! ¡No se murió! ¡Esto es el maldito! congelante, muere un besito lesbico me muere, cabrón creo que va a tener que ser con dos tabales gélidos siii hola sable gélido yacapucatela yacapucatela sable gélido ahora si, ya con cualquier ataque me irá que? pum pum yacapucatela ¿estos van a tener que ser 3 sables gélidos? ah ah hay que meterle más, más lo de agencia hay que meterle más, más lo de agencia y hay que meterle más, más lo de agencia ah y y Ok, bueno aquí está una puerta mal... aquí está. ¡Patata ladrante! Esperemos que sí lo mante con el hielo, a saber. ¡Sí! Lo hicimos. Si aquí debajo ni nada, entonces para arriba. ¿Viste una patata ladrante? ¡Vamos! 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 ¡Está! ¡Sable gélido! ¡Van a ser tres! ¡Van a ser tres! ¡Fiff! ¡Van a ser tres! ¡Van a ser tres teóros dos! ¡Van a ser tres! ¡Van a ser tres! ¡Van! ¡Van a ser tres! ¡Sable gélido! Sable esquelido Sí, me da tres sables esquelidos Listo Otras perro Ok Vamos a usar un refugio Y vamos a salvar Porque cuando te aparece Y que te salves Es porque es algo importante Y pues vamos a dejar Para el siguiente video Espero les haya gustado Recuerden dejarle like Comentar Y nos vemos en la próxima Al ratos